Sus instalaciones están ubicadas en la avenida Flavio Reyes y calle 33 en Manta. Así, diario El Telégrafo, en su visión de expansión y con el objetivo de unir al país en el ámbito noticioso, los directivos del medio inauguraron las nuevas oficinas. Buscamos nuevos espacios y Manaví, insisto, nos parece un espacio bastante interesante y por eso decidimos abrir la oficina regional acá en Manaví para generar nuevos espacios de opinión, para generar nueva lectoría. La agencia cuenta con un área de redacción desde la que se procesará la información conformada por un equipo de periodistas manavitas, además de departamento de ventas y sugerencia regional. Es un compromiso, un compromiso social con la gente, con los lectores, en el caso de diario El Telégrafo. Sumarnos al reto que tiene El Telégrafo de convertirse en lo que ya está encaminado, en ser el mejor periódico del país. Orlando Pérez, director del diario, expresó que ahora Manaví y sus provincias aledañas tendrán en los próximos días un espacio privilegiado en la regional costa, edición que tendrá una circulación con noticias de Manaví y provincias como Santo Domingo, Los Ríos y Esmeraldas. Y creo que uno de los déficits mayores que tenemos en el periodismo es que los llamados diarios nacionales se ocupan muy poco de las provincias y se creen por esa condición de carácter nacional. Tenemos pensado hacer la edición especial de todos los días para la Manaví y la dominical también para Manaví. Con la instalación en Manaví Diario El Telégrafo se aproxima más a la ciudadanía manavita, pues con la inauguración de las nuevas oficinas, el reto sigue siendo el mismo. Ser el primer diario de este país, ser el mejor diario de este país y ojalá ser una escuela de periodismo para todo el país.